Son many pieces all back together now What's your vision? Son many pieces all back together now What's your vision? Son many pieces all back together now Continente de los sueños Tierra de todas las sangres, raza india del ancestro La canción de la esperanza cruza el corazón de un pueblo Viaja por la cordillera, ríos, campos y desiertos Patria grande y soberana, libre como el pensamiento Mar Caribe y Amazonas nos perfuman con su aliento Higno de gloria es nuestro arrullo Soy Venezuela, mi gran orgullo Cuna de Bolívar, el Dios nuestro Soy Venezuela Mi alma es tricolor, tiene ocho estrellas Soy Venezuela La llama inmortal, mi centenaria que alumbra la libertad La gran Colombia, mi identidad Soy Venezuela, mi jardín natal Desde un lucero, Simón está Para integrarnos cada vez más Tengo sangre, vino tinto Paz y amor es mi bandera Y en mi ser yo tengo escrito Yo soy Venezuela 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 País de gente sencilla Es la octava maravilla En sus venas la riqueza Donde nace la nobleza El espíritu latino está de fiesta en la región Que sigan lloviendo flores Para la unión Hoy se celebrará la vida Con conciencia, fe y valor La sagrada independencia Es nuestro honor La risa de un niño es la luz Del futuro en mi nación Hombres y mujeres conviven Con entrega y compasión Sus almas son guitarras Sus voces canción Que dicen al mundo Tu hermano soy Suena un cuadro en mis entrañas Soy arauca vibrador Desde el sur le grito al mundo Tu hermano soy Yo soy Venezuela Yo soy Venezuela El mejor país del mundo Yo soy Venezuela 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 Gracias.